Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este lunes 19 de agosto. Violento fin de semana en la capital, seis homicidios consumados y unos frustrados se registraron en 48 horas. En La Pintana se reportaron tres homicidios, en uno de ellos la víctima tenía solo 16 años. En Pudahuel, un hombre que iba a su trabajo fue asesinado con un arma blanca. En la zona norte, dos ciudadanos extranjeros fueron asesinados con arma de fuego, uno de ellos en Independencia y otro en Recoleta, en las cercanías de la Vega Central. Escuchamos al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán. Este fin de semana, con interferiado, hemos tenido nuevos homicidios, presumiblemente, y eso en materia de investigación, derivado de disputas entre bandas criminales o ajustes de cuentas. Vamos a dar con los responsables y ya en algunos casos tenemos detenidos. Adicionalmente, he concordado con algunos de los municipios donde se produjeron estos hechos, la realización de mesas jurídico-policiales con sentido de urgencia, con el propósito de definir nuevas estrategias focalizadas y abordar esto con toda la fuerza del Estado. En la quinta región, este lunes, las máquinas de la empresa Viña Bus se paralizarán en la tarde, exigiendo mayor presencia policial. 20 micros ya han tenido que salir de circulación debido a los constantes apedreos. A mediodía, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a varios ministros, participarán del aniversario número 70 del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades. Se espera la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet. Numerosas cartas de notificación a pacientes que se encontraban en listas de espera fueron encontradas en un basural clandestino a las afueras de la ciudad de Talca. En las misivas se advertía que de no responder en máximo tres meses serían eliminados del sistema. Este hecho se suma a las irregularidades que detectó la Contraloría en las listas de espera tanto de los hospitales de Talca como de Antofagasta. Caso Brinks, aumentaron a 18 los imputados por el millonario robo. Hasta el martes se amplió la detención de los involucrados. Dos de ellos ya habían participado en otros asaltos a empresas de valores. Este miércoles será la audiencia de formalización de Luis Hermosilla y otros cuatro imputados por el caso Audios. Nuevas revelaciones vinculan al abogado con una acusación constitucional del exministro Chadwick y con la concesión de privados con Enel. La última encuesta Cadem reveló que para las próximas elecciones municipales un 54% de los consultados votaría por un candidato apoyado por Evelyn Matei, mientras que un 51% lo haría por un candidato respaldado por la expresidenta Michelle Bachelet. Escuchemos al ministro Elisal, de quien comentó la participación de la expresidenta Bachelet en distintas actividades, mientras que el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, se refirió a la candidata de su sector, Evelyn Matei. La presidenta de Chile, bueno, ustedes la conocen, es una servidora pública, ama nuestro país y ha dicho que siempre va a estar disponible para servir, con o sin cargo, literalmente. Ella no tiene mayores ambiciones, simplemente quiere servir a Chile, en ese contexto da a conocer su punto de vista y apoya las iniciativas que le parece conveniente. La alcaldesa Matei, en el minuto que decidió no ir a la reelección, dio por claro y preciso que ella estaba trabajando para ser la próxima candidata presidencial del sector. En eso yo creo que ha tenido ya total claridad y nadie debiese sorprenderse de eso porque está trabajando en esa dirección. Yo, el esquema mental que tengo de Chile Vamos y de las oposiciones es con un fuerte liderazgo de la alcaldesa Matei. Yo en eso creo que ella, lejos de omitirse, como a ratos lo hacen otros liderazgos, ella tiene que tomar un protagonismo principal. En información internacional, masiva convocatoria tuvo la oposición venezolana exigiendo el reconocimiento de victoria de Edmundo González. Grandes ciudades del mundo se sumaron a las protestas. Acá en Chile, el canciller Fanclaveren dijo que el proceso fue viciado y los resultados fueron intervenidos. Y en los deportes, la Universidad Católica perdió ante Audax Italiano y desaprovechó la oportunidad de acercarse al puntero del torneo nacional. Por otro lado, Colo-Colo se prepara para su desafío internacional en la Copa Libertadores. Además, los tenistas chilenos se preparan para el US Open. Buen día, que tengas una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!